Fuimos Un impulso con sentido Una decisión perfecta Que me hizo sentirme más vivo Vivimos El momento lo vivimos Dejando una huella en la arena Y detestigo el mar Dejando de pensar Solo sentir Poder tener mis brazos alrededor de ti Poder rozar tu piel Y conocer A qué saben tus besos Siempre quise enamorarte Y poco a poco formar parte De mil recuerdos que te hagan sonreír Fuimos Un par de locos que tuvimos El valor de ser honestos Y así Dejarnos llevar Dejando de pensar Solo sentir Poder tener mis brazos alrededor de ti Poder rozar tu piel Y conocer A qué saben tus besos Oh, 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 oh Siempre quise enamorarte Uh, oh, oh, oh Oh, oh, oh Dejando de pensar solo en ti Poder tener mis brazos alrededor de ti Poder rozar tu piel y conocer A qué saben tus besos Siempre quise enamorarte Y poco a poco formar parte De mil recuerdos que te hagan sonreír Gracias por ver el video